Hola, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprenden Casa 3. Ya estamos listos para que ustedes tengan hoy una excelente clase de matemáticas para niñas y niños de segundo grado de primaria. Y el título de nuestra clase se llama Utilicemos el Método de Alma para Sumar. ¿Quién es Alma? Se preguntan ustedes. Yo tampoco lo sé, pero ¿qué les parece si la maestra Rosalba nos explica y nos la presenta? Hola, Rosalba. Hola, ¿cómo estás, Erick? Muy contento de verte. Saludo. Y hola, niñas y niños, nuevamente a esta clase de matemáticas. Bueno, Erick preguntaba que quién era Alma. Ajá, ¿quién es? Bueno, Alma es la niña que sale en la página 102 y vamos a decirle a las niñas y a los niños que si quieren conocerla, bueno, abran su libro en esa página porque vamos a aprender... ¡Allí está! Así es, a conocer y poner en práctica la estrategia de sumar decenas y unidades por separado para sumar números de dos cifras. Eso me suena un poquito familiar, me parece que ya lo hicimos en alguna clase. Así es, de esta semana fue en la primera clase. ¡Ah, muy bien! Ahora, ya conocimos quién es Alma. Al igual que en la clase anterior, niñas y niños, vimos dos métodos diferentes, que eran los números amigables, que era la recta numérica y este tercer método es el que ocupa Alma. Separar decenas y separar unidades y va a ser las sumas. ¡Muy bien! Bueno, pero para empezar, ¿qué te parece? Yo aquí tengo dos sumandos. Cada uno de estos sumandos tienen dos cifras. Vamos a utilizar este método para que lo entiendan las niñas y los niños para poder continuar nuestra clase. ¿Qué te parece si me ayudas? Porque vamos a hacer la suma. ¿Me ayudas a pegarlos en el pizarrón? Por supuesto que sí. Voy primero. Vamos a poner el primer número en el pizarrón, niñas y niños, para que ustedes observen y vean de qué trata este método del que les estamos mencionando. Vamos a poner el siguiente sumando y vamos a ponerle el más. ¿Qué te parece si me ayudas si le pones el más, Erick? Sí. Con un marcador. Ahí está. Ya tenemos el segundo sumando niñas y niños. Vamos a ponerle más. Muy bien. Más. Aquí está. Y vamos a poner igual. El signo de igual. Bueno, voy a explicarle a las niñas y a los niños cómo es el método que nos está diciendo nuestra amiga Alma. Dice que por separado, Erick, vamos a sumar las decenas. Recuerden que el dos está en las decenas, el cuatro está en las decenas. Sí. Quiere decir que si el dos está en las decenas, ¿qué número voy a formar? ¿El número? El número veinte. Veinte. Muy bien. Veinte. Y ahora voy a tomar del siguiente sumando las decenas. ¿Qué número es? El cuarenta. Ok. Y voy a poner más cuarenta. ¿Sí? ¿A qué es igual? A sesenta. Sesenta. Muy bien. Ya tomamos las decenas. Ahora nos vamos a ir a las unidades. Muy bien. Tengo. El ocho. Y. El uno. Voy a sumar ocho más uno. Y me puedes decir, ¿cuánto es ocho más uno? Nueve. Nueve. Ya tengo mis decenas separadas, niñas y niños, y mis unidades separadas. Ahora las voy a unir. Decenas separadas. Va a ser sesenta más nueve. ¿Y cuánto es sesenta más nueve? Sesenta y nueve. Entonces, es igual a sesenta y nueve. Sesenta y nueve. Muy bien. ¿Y sabes cómo se escribe sesenta y nueve con letra? Sí, empieza con S. Muy bien. Este es muy importante. Se es senta. Se es en. Está. Espacio. Ah, muy bien. Agregamos la I. I. Nueve. Espacio. Nueve. Se es en la I. Nueve. Nueve. Muy bien. Este método lo aplicó Alma en el libro. Entonces, ya tenemos tres métodos diferentes. Pero en esta clase, bueno, vamos a jugar utilizando este método. Recuerden, niñas y niños, empiezo con las decenas, las sumo, después me voy a las unidades, las sumo y luego las junto para hacer una suma final. Muy bien. Bueno, y como ya entendimos cuál es el método, vamos a jugar para seguir sumando. ¿Qué te parece? Me encanta jugar. Muy bien. Nuevamente, tenemos aquí en el piso. En el piso, en el tapete. Tenemos todo en el piso, en el tapete. Este tablero que se llama tiro. Al blanco. Muy bien. Y tenemos nuevamente, Eric, nuestras unidades y nuestras decenas. Las unidades son las de azul. Sí. Y las decenas de rojo, ¿verdad? Muy bien. Así me acuerdo muy bien, entonces. Vamos a tirar y vamos a formar números para poder sumarlos. Muy bien. ¿Qué te parece? ¿Empiezo yo? Primero las damas. Maestra, por favor. Muy bien. Espero, niñas y niños, que me ayuden y me salgo un número grandotote. A ver. Voy a empezar por las unidades. Ah, le veo cara de cinco. Cinco. Y ahora voy con las... Decenas. Decenas. Híjole. Le veo cara de nueve. No. ¿Sí? ¿Nueve? Sí, estamos hacia nueve. Bueno. Le va a ayudar Eric y los va a poner bien. O noventa y cinco. Noventa y cinco. Noventa y cinco. Vamos a quitar esto que tenemos en el pizarrón para poder realizar nuestras sumas. Sí. Voy a borrar. Sí. Y vamos a poner el primer sumando, que es el número que me dijiste Eric. Noventa. ¿Noventa y qué? Noventa y cinco. Noventa y cinco. Noventa y cinco. Dieciséis. Dieciséis. Quería darle al ocho. Pero te falló. Muy bien. Vamos a hacer la siguiente suma. Noventa y cinco más dieciséis. Noventa y cinco más dieciséis. Entonces quedamos que primero, ¿qué sumo? Las decenas. Ok. ¿Cuántas decenas tengo aquí? Ahí tenemos nueve. ¿Y qué número es? Noventa. Noventa. ¿Y ahora? Del otro lado. La siguiente decena. Tenemos una decena nada más, o sea, diez. Más diez. ¿Y cuánto es noventa más diez? Son cien. Muy bien. Cien. Ya lo hicimos con las decenas. Ahora nos vamos a ir con las unidades. ¿Cuántas unidades tengo? Cinco. Cinco unidades. Y la siguiente. ¿Cuántas unidades tengo? Seis. Seis. ¿Y cuánto es cinco más seis? Once. Once. Ya lo separé y lo sumé. Ahora quedamos que los tengo que juntar y los vamos a unir. A sumar cien más once. ¿Qué número es, niñas y niños? Es un número muy bonito. ¿Cuál es? Ciento once. Ciento once. Muy bien. Puros números unos. Sí. Ay, sí. Mira, puros unos. ¿Y cómo se escribe? Con C. Empezamos con C. Ciento. Ciento. Un espacio. Espacio. Once. Once. Este número se escribe con letra de esta manera, niñas y niños. Ciento once. Entonces, ya aplicamos nuevamente el método. Muy bien. ¿Vamos a seguir tirando? Porque tenemos que seguir aprendiendo y poner en práctica. Pero primero borremos para que la información no se nos confunda. Voy a borrar, voy a borrar, voy a borrar. Está bien. Pero sí, este método también es muy interesante y muy rápido para poder hacer sumas. Sumas. Muy bien. ¿Empiezo o empiezas? No, por favor, Rosalba, empieza tú. Unidad, espero que ahora sí no quede entre las líneas. Sí, yo también espero. Ay, a ver, aquí. Muy bien, cinco. Y decenas, más para allá. Ay, no. Otra oportunidad. Creo que comí mucho. Otra oportunidad. Muy bien. Me persiste, muchachos. Ay, a ver, aquí. Dos. A dos. Muy bien. Voy a poner el primer sumando, que es el número. Veinticinco. Veinticinco. Dos decenas y cinco unidades. Le toca, Erick. Vamos a ver qué número le va a caer. ¡Ay, nueve! Nueve. Siguiente, siguiente. Vamos a ver. ¡Ah, no! Le puse mucha fuerza también. Creo que comiste mucho. Tienes muchas fuerzas. Sí, le tengo. A ver. Tiene que. No, Erick. Una más. A ver, a ver. A ver, a ver. Menos fuerza. ¡Ah, cinco! Cinco. ¿Qué número está formando? El cincuenta y nueve. Cincuenta y nueve. Muy bien. Cinco decenas, nueve unidades. ¿Qué hacemos primero, Erick? Recuérdame. Primero las decenas. Decenas. Tenemos. Ahí tenemos veinte. Dos y cinco. Dos decenas, ¿qué número es? Veinte. Veinte. Más cinco decenas, ¿qué es el número? Cincuenta. Cincuenta. ¿Y me puedes decir cuánto es veinte más cincuenta? Setenta. Setenta. Muy bien. Ya lo decimos, ya lo decimos, niñas y niñas, con las decenas. Nos vamos ahora con las unidades. Tengo cinco. Tengo cinco más nueve. Nueve. Es la siguiente unidad. Nueve unidades. Ahora, Erick, ¿cuánto es cinco más nueve? Catorce. Catorce. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la suma. Vamos a tomar los dos y tengo setenta más catorce, que son ¿cuánto? Ochenta y cuatro. Ochenta y... Cuatro. Cuatro. ¿Notaste? Ajá. ¿Qué rápido, o no? Sí, esta la hicimos ya más rápido, porque ya tenemos un poquito más de práctica. Y así, ¿y cómo se escribe, maestro? Ochenta y cuatro. Dime, ¿cómo? Ochenta primero. Ochenta. ¿Y te das cuenta que lo primero que estamos escribiendo son las decenas? Sí. Ochenta. Ah, es cierto. Sí. Ochenta. Un espacio y le agregamos la I. Y... Otro espacio, cuatro. Y las unidades que nos quedan. Exacto. Cuatro. Niñas y niños, hagan este ejercicio igual que nosotros. Me quedó muy grande, ¿no? Y escriban con letra como lo hicimos nosotros. ¿Qué te pareció? Muy bien. Entonces, nos da el número ochenta y cuatro. Veinticinco más cincuenta y nueve son ochenta y cuatro. ¿Qué te parece si hacemos la última tirada? Última. Vamos a ver qué número nos va a caer. Y voy a borrar nuevamente para que podamos jugar. Me parece muy bien. Bueno, ¿qué te parece si empiezas tú primero, Erick? Claro que sí. Voy a empezar con las unidades. Mucha atención, niñas y niños. A ver qué me sale. Y el tres. ¡Uy, tres! Muy bien. Y las decenas. ¡Ah! ¡Nueve! ¡Ay, no seas tramposo! Vuelve a tirar con nueve. Quedó a la mitad de todos. Está bien. Va, una vez más. Una vez más. Está un poquito más hacia el siete. Siete. Muy bien. ¿Qué número se formó? Setenta y tres. Setenta y tres. Vamos a ver. Setenta y tres. Más. Vamos a ver cuál es el siguiente sumando. Por favor. Niñas y niños. Más, te lo salva. Unidades. ¡Ay, a ver acá! Dos. Muy bien, dos. Decenas. ¡Seis! ¡Ay, seis! Muy bien. Muy bien. ¿Qué número estamos formando? Sesenta y dos. Sesenta y dos. Vamos a ocupar el método que estamos viendo. Primero, nos vamos a las decenas. ¿Qué número es? Setenta. Setenta. Más, siguiente decena. Sesenta. Sesenta. Ahora, ¿cuánto es setenta más sesenta? Es ciento treinta. Muy bien, Erick. Ciento treinta. Ahora, niñas y niños, nos vamos a las unidades. Tengo tres. Ajá. Más, la siguiente. Dos. Dos. ¿Cuánto es tres más dos? Cinco. Cinco. Y ahora, voy a juntarlos y a sumarlos. Ajá. Tengo ciento treinta más cinco unidades. ¿Qué número se forma? Ciento treinta y cinco. Muy bien. Ciento treinta más cinco son ciento treinta y cinco. Cinco. Muy bien. Y continuando con lo que hacíamos, ¿cómo se escribe con letra? Empezamos con C porque así se escribe el número cien. Y mira, vamos a empezar con los cientos. Ajá. Por eso es cien. Las centenas. Muy bien. Cien. Ciento. Y creo que sí en las decenas. Decenas. Muy bien. Ciento treinta. Tres. Y nos vamos a las unidades. Ajá. ¿Cuántas? Y. ¿Y? Cinco. Cinco. ¿Vieron qué fácil es, niñas y niños, escribir los números? Ajá. Este, esta, oh, quedó muy rara. Vamos a hacer el puntito. Muy bien. Ciento treinta y cinco. Entonces, también podemos darnos cuenta que setenta y tres más sesenta y dos da como resultado ciento treinta y cinco. Ciento treinta y cinco. Ahora, vamos a recapitular lo que hicimos, niños, en la clase anterior, que vimos dos métodos, y lo que vimos en esta clase. Ajá. ¿Sí? Bueno, voy a borrar lo que está en el pizarrón y vamos a recordar y a utilizar los tres métodos para realizar la siguiente suma. ¿Qué voy a hacer? Tengo veintisiete más veinticinco. Muy bien. ¿Recuerdas cuál fue el primer método? Sí, el de los números amigables. Números amigables. Números amigables. Vamos a ver si Eric se puso bien abusado y me va a decir cómo se realiza este método. Veintisiete más veinticinco. ¿Te acuerdas qué hacíamos? Sí. ¿Teníamos que completar qué? La decena. La decena, ¿verdad? La primera decena. Muy bien. Entonces, ¿quiere decir qué? ¿Tengo que llegar a qué número? ¿Veintisiete? A treinta. A treinta. Voy a poner treinta más. Pero ¿recuerdas que a este veinticinco tuvo que acompletar a la decena? Sí, es cierto. Y le quita entonces tres al veinticinco. ¿Cuánto es veinticinco menos tres? Veintidós. Veintidós. Voy a poner el número veintidós. Este es el primer método con los números amigables, completando niñas y niños a decenas. La decena más cercana es la de treinta. Por eso le quitamos al veinticinco los tres. Muy bien. Ahora, treinta más veintidós. Cincuenta y dos. Cincuenta y dos. Este es el primer método. Muy bien. Muy bien. Ahora, el segundo método, niñas y niños, es el de la recta numérica. Quiere decir que voy a poner el primer número, que es el veintisiete en mi recta numérica. Recuerden que la flecha quiere decir que antes hay otros números y que al final siguen más números. ¿Sí? Muy bien. Empiezo en el veintisiete. Y ahora vamos a dar el primer salto de diez unidades o de una decena. Decena, decena, decena. Entonces, si yo brinco, veintisiete más diez, voy a llegar al número... Treinta y siete. Voy a dar mi salto grande, 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 grande. Y voy a llegar aquí. Llego al treinta y siete. ¿Sí? Veintisiete, treinta y siete. Ahora, me hace falta... Ya hice los diez primeros, pero me hace falta otra decena, porque aquí tenemos dos decenas. Dos decenas. Entonces, voy a dar otro salto de diez y voy a llegar a qué número... Hasta el cuarenta y siete. Cuarenta y siete. Quiere decir que ya hice los dos saltos de estas dos decenas, pero me faltan las cinco unidades. Así es. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a saltar, llegué al cuarenta y siete, voy a realizar otras cinco unidades. Cinco saltitos más cortitos. Voy a brincar. Más chiquitos. Y voy a hacer uno, dos, tres, cuatro y mi último salto. ¿Y llegué a qué número? Al cincuenta y dos. Al cincuenta y dos. Niñas y niños, ustedes pueden ocupar, aquí se les complica un poco más, este método de la recta numérica. Hacemos saltos enormes y este me indica cuántas veces tengo que saltar de diez en diez. Dos veces, ¿verdad? Entonces salto uno, dos y ya hice estas dos primeras decenas. Y nada más me quedan las cinco unidades, por eso brinco. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Saltitos cortitos. Y si se dan cuenta, si yo sumo veintisiete más veinticinco, el resultado, ¿cuánto es? Cincuenta y dos. Cincuenta y dos. Y mira, ¿ya viste? Exactamente. Que es lo mismo. Y nos falta el último método, que es el que aprendimos el día de hoy. Comenzando por las decenas. Muy bien. Lo voy a hacer de este lado para que las niñas y los niños vean y comparen los tres métodos. Me parece muy bien. Tengo veintisiete más veinticinco. Primero empezamos por las, ¿qué? Por las decenas. Ok. Entonces tengo dos decenas más otras dos decenas, que serían veinte más... Más veinte. ¿Cuánto es veinte más veinte? Cuarenta. Cuarenta. Voy a poner el resultado. Ya hice las dos. Aquí tengo las decenas. Me voy a las unidades. Siete más cinco. ¿Cuánto es siete más cinco? Doce. Doce. Ya tengo mis resultados, pero recuerdas que tenemos que unirlos para realizar una nueva suma. Exacto. Bueno, lo voy a anotar aquí. Cuarenta más doce. ¿Cuánto es? Y nos da el número con el que estamos jugando, el número cincuenta y dos. Cincuenta y dos. Bueno. ¿Qué puedes observar en los tres métodos? Que no importa cuál usemos, siempre vamos a llegar al mismo resultado. Así es. Tenemos el de los números amigables, tenemos el de la recta numérica, niñas y niños, y tenemos el de separar decenas y unidades. ¿Qué quiere decir? Que lo que estamos haciendo ahorita es lo mismo. Puedes ocupar cualquiera de los tres métodos, el que más te guste y se te desea más fácil, y encontrar los resultados. ¿Son diferentes, Eric? No, los resultados siguen siendo iguales. ¿Sabes qué nos faltó, maestra Rosalba? Poner cómo se escribe el número cincuenta y dos. Bueno. Pero sí, efectivamente, el resultado va a ser el mismo. El método fue distinto, pero el resultado siempre es el mismo. Sí, porque puede ser que a algunos se les sea más fácil por la recta, otros por los números amigables, y algunos otros separar decenas y unidades. Pero tienes razón, vamos a escribir con letra cincuenta y dos. Empezamos con la letra C. Cincuenta. Y hay que recordarle a las niñas y a los niños. Empiezo por... Las decenas. Decenas, por eso es cincuenta. Y nos vamos ahora a las unidades y... Y dos. Y dos. Me parece fantástico, maestra Rosalba, y yo creo que estos tres métodos, si las niñas y los niños... Primero, que utilicen el que más se les hace más fácil, ¿no? Como lo dice, el que más se les dificulta lo pueden ir practicando poco a poco. Pero si van practicando también los tres, les va a ayudar a tener este... Ayudarles a sumar mucho mejor, mucho más rápido. Y van a tener la habilidad de utilizar el método que se les sea más fácil, como tú mencionas. Pero es importante recordar los tres. Utilizar, como viene en su libro, los tres. Y poner en práctica después el que más les guste o les sea más fácil. Sí, a mí, por ejemplo, se me complicó al principio un poquito más el de los números amigables. Como que no los sentí muy amigables al principio. Pero ya ahorita, conforme fuimos haciendo más ejercicios, lo fuimos practicando mejor, le fui entendiendo un poquito más el método para llegar al resultado. Es que, mira, con los números amigables, cuando iniciamos, bueno, los ocupábamos y utilizábamos el material. Exacto. Íbamos completando con los pesos o con fichas según hiciéramos. Pero cuando ya lo haces de la manera que lo vimos aquí, es lo mismo. Solamente estamos completando decenas. Si me falta una decena, tengo que completarla con el número, con el siguiente sumando. Y así me voy. Pero es habilidad. Es práctica. Y cuando yo practico, entonces se me hace más fácil. Sí, las matemáticas son un deporte que hay que estar practicando continuamente. Así es. Pero, niñas y niños, no se preocupen. Ustedes pueden ocupar el que les sea más fácil. Pero en su libro vienen los tres métodos. Y vienen diferentes páginas para realizarlo. La primera página, bueno, viene con los números amigables, como nos dijo Eric. La siguiente viene con la recta numérica. Y la última viene ahora separando decenas, unidades y luego las sumamos. Pero si observamos en todas, nos da el mismo resultado. Quiere decir que si ocupas cualquiera de las tres, vas a llegar a lo mismo o al mismo resultado. Me parece maravilloso y fantástico el mundo de las matemáticas, maestra Rosalba. Sí, y lo más importante es que cuando tú practicas y lo haces como lo hicimos nosotros jugando o en su libreta, bueno, va a ser más fácil después aplicarlo en la práctica. Exactamente. Qué bonita clase nos diste, maestra Rosalba. Ya pudimos tener estos tres métodos para poder sumar de manera ágil, de manera rápida. Y sé que las niñas y los niños van a utilizar los tres y lo van a ir practicando. Yo también me comprometo a practicarlo junto con todos ustedes ahí en casa. Se nos terminó la clase, maestra Rosalba. Bien rápido otra vez. ¿Quieres despedirte de las niñas y los niños? Agradezco a niñas y niños que estuvieron en esta clase. Recuerden que las matemáticas son divertidas. Sí, utilizamos los métodos y ponemos atención y verán qué fácil y divertida son. Sí, me la pasé increíble. Fue como una fiesta aquí mientras estábamos aprendiendo. Muchas gracias, Rosalba. No, gracias a ti, Erick. Nos vemos en la próxima. Sí. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la clase de matemáticas para niñas y niños de segundo grado. Y esto se llamó Utilicemos el método de alma para sumar. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No te muevas de tu lugar porque continuamos con Conocimiento del Medio. Pero antes de irnos a la siguiente clase, ¿qué te parece, Rosalba, si les invitamos a las niñas y a los niños que se levanten? Porque, ¿qué vamos a hacer? Vamos, arriba, arriba. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a brincar. Como en la recta numérica. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. Noventa. Bien. Exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien. Exactamente ahí. Muy bien hecho, Jair. Ahí, bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies, movemos los pies, nos relajamos, respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos, juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexionar rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies, juntos, no flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y vamos, lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar, ya sea en una silla, en un bote, en un banco, en lo que tengas. Y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente. Y vamos a hacer una torsión. Izquierda. Derecha. Hacemos la torsión. Un poco más. Hacemos totalmente la torsión. Bien. Acompañamos nuestro torso con la cabeza. Y hacemos rotación derecha. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Mantenemos bien derecha la espalda. Acompañamos con la cabeza. Muy bien. Toda la torsión. Bien. Una más. El 19 de febrero no habrá clases porque hay consejo técnico escolar. Así que tendremos programación de entretenimiento. No te la pierdas. Si no tienes los libros de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.sep.gob.mx.